Y ahora en más, no tenemos tiempo para los errores, lo hablé hoy con los jugadores, tenemos que jugar metidos a full, creo que tenemos todavía la esperanza de poder sacar los resultados que necesitamos en estos partidos. ¿El jugador no lleva ya la formación? Sí, la formación ya la tengo, pero bueno, primero la tienen que saber los jugadores, creo que no va a haber muchas variantes, si la reaparición de Schaffer, la punta izquierda, cumplió la sanción, así que me parece que es oportuno para este partido. ¿Con relación a lo que viene, has hecho de los matemáticas, de cuántos puntos podría la Tadres consolidar en la categoría? Mira, si los demás ganan, no hay puntaje que te salve, así que lo que tenemos que hacer nosotros es nuestro trabajo. Primero tenemos que ganar este partido, si ganamos este partido creo que son dos fechas importantes, donde todos juegan entre ellos y partidos muy difíciles para los que están mediando la zona de descenso. Así que nosotros tenemos que prestar atención a este partido, si somos capaces de ganarlo, me parece que se nos abre una brecha importante para conseguir la salvación del descenso. ¿En la charla de hoy, Vitrola, por ejemplo, hace más hincapié en lo que pasó o en lo que viene? Mirá, en la charla de hoy hice hincapié en lo que pasó nada más que en las jugadas puntuales que a veces terminan en gol, porque los errores los cometen los dos equipos, pero cuando te terminan en gol quedan muy marcadas las fallas. Creo que no tuvimos muchas fallas defensivas, habremos tenido dos fallas en 90 minutos y es muy poco, pero en una de esas fallas te convierten. ¿Como el gol con Bocó Unido? Eso es lo que te queda en la retina, o como el mismo gol de Instituto, o el gol de Brau de Adrogué, pero los goles se convierten por fallas. Las fallas existen en los partidos en todos los equipos de fútbol. Lo que les hice ver son, si vos ves esas fallas las tenés que corregir, y no otra vez que te conviertan de la misma forma en el otro partido. Y creo que lo entendieron bien, creo que están metidos, creo que saben que es un buen equipo. Este equipo sale a jugar y le demostró a todos los conjuntos que nadie la va a tener fácil. Entonces se les complicó, lo dijo Franco después del partido. ¿No has pensado en sumar otro punta para acompañar al club? No, para nada. Este equipo es así. Este equipo estoy seguro que es de esta forma. Esta forma quizá la encontró el club en el partido contra Independiente. Y es la forma que tiene que jugar. Si vos ponés otro punta, perdés medio. Entonces tenés un espacio entre los medios y las puntas y no llegas al otro arco. Vos con una punta llegás por los costados y llegás con los dos volantes centrales. Achicás de atrás porque tenés un medio campo veloz y una defensa veloz. Esta es la forma para este equipo. Si después tenés otro jugador y tenés que contratar a otro jugador y jugar de otra forma, podrás ser. A este equipo hoy le viene bien este juego. ¿Y hay algún plan? En algún momento del partido que se pueda jugar con dos puntas, sin duda. Quizá se pueda jugar con Sanchez Otero por afuera y por adentro, Clusonero, con dos. Llegado un momento se puede jugar con dos delanteros de punta dentro del área, pero tenés que jugar ya con tres en el fondo y meter mucha más presión en el medio. Jorge, ¿y Pavón en esa variante? Pavón lo veo bien. ¿Para empezar como delantero? También, puede ser. Pero en este momento cuando Pavón anda bien ahí, no lo tenés que sacar. No, no, está bien. A mí me parece que en este momento empezar a hacer cambios, ¿sabés qué es? Hacerle perder la confianza al equipo. Por eso no quiero hacer muchos cambios. Sí poner a Schaffer, porque Schaffer es más ofensivo. Nada más que por eso. Creo que Basi jugó bien, defiende bien, cabecea mejor, pero creo que para estos partidos finales necesito hacer un equipo que presione bien en la mitad y que sea totalmente ofensivo. ¿Cómo lo imaginás el partido del miércoles? Igual, creo que Riboyla ya nos habrá visto, nos conoce también, como nos vio Franco y cambió el estilo. Franco cambió su estilo, lo tuvo que cambiar por virtudes del rival. Entonces a Riboyla le va a pasar lo mismo y va a ser un partido durísimo. Ellos tienen que ganar, se están jugando para tratar de llegar arriba por un ascenso y nosotros nos tenemos que jugar el todo por el todo para no descender. Son partidos vitales y no podemos cometer errores, ni nosotros ni ellos. ¿Le decís algo en especial a los jugadores sobre el clima que va a haber en la cancha? No, no, el clima, el jugador de fútbol se tiene que acostumbrar a jugar con todos los climas. A mí me da más miedo cuando un equipo juega sin público. Cuando no hay gente en la cancha, el partido se puede tornar aburrido y monótono. Porque no mete, se desvirtúa un partido de fútbol. El partido de fútbol, el marco se lo da la gente, por eso no tiene que faltar la gente. Y ojalá nosotros eduquemos bien a nuestra gente para que puedan volver los visitantes y no tengamos problemas y todos podamos ir a ver un espectáculo. Muchísimas gracias. No, por nada.